Un contacto vía Skype con Colombia, nos atiende el diputado Julio Borges. ¿Cómo está, diputado? Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad en este momento. Bueno, diputado, a raíz del atentado contra el presidente de la República el sábado pasado ha venido ocurriendo una serie de acontecimientos. El Tribunal Supremo de Justicia ordena su detención a llenarle la inmunidad parlamentaria, lo cual le ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente. Un juicio, incluso en tribunales ordinarios, estaría siguiendo su caso. Detienen al diputado Juan Requesens, no se sabe el paradero de él y en horas de la noche se allana su residencia y la del diputado Requesens. ¿Qué nos puede decir sobre todo lo ocurrido hasta ahora? Mira, lo importante es que entendamos que esto es parte de un proceso que está viviendo toda Venezuela, no solamente mi familia o la familia de Juan Requesens, sino toda Venezuela está arrinconada por un gobierno que lo único que le queda es la fuerza bruta, lo único que le queda es el miedo, lo único que le queda es la represión. Pero yo quiero ser muy claro, cuando un gobierno llega a estos niveles donde lo único que le queda es la violencia y la represión, es un gobierno que está totalmente destruido, es un gobierno que no tiene legitimidad, es un gobierno que está absolutamente en descalabro. Y a nosotros lo que nos toca es con mucha fuerza y con mucha interés a seguir adelante para que nosotros podamos tener en Venezuela lo que todo el país merece, que es un desenlace democrático y quienes tienen secuestrado el poder salgan definitivamente del poder y habrá un capítulo diferente en Venezuela. Diputado, indica usted que es un gobierno destruido, lo dijo hace pocos instantes, pero muchos venezolanos ven estas medidas de hecho como una manera de afianzarse más en el poder y terminar de desarticular a los líderes de oposición que aún estaban activos. Sí, pero al final quiero que estemos claros, es un gobierno que no tiene espacio ni para ganar legitimidad dentro de Venezuela, es un gobierno que nadie le cree las cosas que dice, es un gobierno que el mundo entero desconoce, el mundo entero desconoce la fraudulenta constituyente también, es un gobierno que no produce ningún tipo de ingreso, que lo que ha hecho es destruir la producción nacional, que tiene la inflación más grande del mundo. Es decir, es un gobierno destinado inexorablemente a salir del poder, porque es un gobierno que lo que ha hecho es abrir una cantidad de crisis en todos los frentes y eso va a llevar a que nosotros podamos tener con la presión internacional y la presión del pueblo venezolano, esas dos presiones juntas, un desenlace en Venezuela. Eso no tengo ninguna duda y mientras eso más se acerca, más brutales, más arbitrarios, más inventadores, más tratar de victimizarse y yo sé que en todas estas dificultades lo que nos toca es sacar lo mejor de nosotros para seguir adelante a pesar de toda la arbitrariedad, a pesar de toda la violencia. Ahora, diputado del presidente, Nicolás Maduro lo acusa a usted directamente de haberse visto involucrado, de ser uno de los responsables del ataque contra él el sábado pasado en la avenida Bolívar de Caracas. Y de hecho, uno de los testigos, cuyo video vimos todos en cadena nacional, lo nombró a usted y al diputado Juan Requesense de haberle facilitado la entrada a Colombia, el ingreso a Colombia donde particularmente usted se encuentra justamente ahora y de permitirle el entrenamiento en un poblado muy cercano a Cúcuta. ¿Esto es así? ¿Usted permitió, de alguna manera facilitó la entrada de estas personas a territorio colombiano donde se encuentran? Mira, estamos llenos de cuentos como ese desde hace muchos años. Hace apenas dos años inventaron que yo iba a traer unos aviones tucanos y sobrevolar Caracas para bombardear Miraflores. Son cuentos que se repiten una y otra vez. Ayer la Asamblea Nacional exigió una investigación seria, eso es lo lógico, y en este caso es absurdo todo lo que se plantea y mi visión es que lo que se quiere tapar es el caos que se está viviendo en Venezuela y quien es el victimario, quien está verdaderamente atentando contra la vida de todo el pueblo venezolano, quiero ahorita presentarse como si fuera la víctima de todo lo que significa una conspiración como esta. Si tú sumas todas las veces que nos han dicho que hay conspiraciones, magnicidios, atentados, no estoy exagerando, estamos hablando más de 40 veces en estos años y no es la primera vez en mi caso o en muchos opositores que sucede. Es un guión que uno lo ve en todo tipo de regímenes y creo que en mi caso lo que no se perdona es el trabajo que hemos hecho de presión internacional, todo lo que logramos para romper ese endeudamiento ilegal que hacía el gobierno, el esfuerzo que hicimos para que se desconociera la fraudulenta constituyente, la presión internacional que se ha hecho contra violadores de derechos humanos y contra quienes han destruido la democracia en el país, el no haber firmado en República Dominicana que descalabró el plan de legitimarse del gobierno. De manera que yo estoy muy claro, esto no es la primera vez, hace dos meses Nicolás Maduro decía que yo era un prófugo de la justicia y que había que atraparme. Es una retaliación política como lo han sufrido tantos venezolanos y lo importante es que nosotros estemos claros, tenemos que luchar con muchísima fuerza en este momento, que yo considero que es un momento en el cual todas las crisis están abiertas, para que se produzca lo que el país requiere, un desenlace democrático y un cambio para Venezuela. Diputado, ha mencionado en repetidas ocasiones ya lo importante de la presión internacional. Nikki Haley precisamente estuvo en la frontera colombo-venezolana, la embajadora de la ONU de Estados Unidos, y ella comenta que a su juicio no ha habido presión suficiente. ¿Considera usted que ha bajado en estos últimos meses? Sabemos que los venezolanos que están afuera de pronto pueden percibirlo de una manera y mientras que las personas que se encuentran dentro del país pueden percibir que el nivel de presión ha bajado en estos últimos días. Mira, son dos presiones, es la presión internacional que le hemos trabajado articuladamente y eso va a continuar, y es la presión interna de gente heroica como nuestros médicos y enfermeras, por lo cual José Manuel Olivares también recibió las amenazas contra su familia, contra todo lo que significa su integridad, y es la fuerza de los transportistas, de los grueros, de los trabajadores de Corpoelect, de los estudiantes, de los activistas políticos, es la unión de esas dos presiones, la internacional y la de nuestro pueblo, la que va a determinar de una vez por todas que nosotros podamos romper ese quiebre que tiene secuestrado al país venezolano y lograr lo que se necesita, que es un cambio para todos. Ahora, diputado, nuevamente volviendo a las acusaciones del presidente Maduro, dice que usted está viviendo en una mansión en Bogotá. ¿Por qué usted se encuentra en Bogotá en este momento y no ha permanecido en Venezuela? Bueno, fíjate, yo lo que quiero hacer muy claro es que desde que yo me negué a firmar hace varios meses en República Dominicana, todo el nivel de amenazas personales y familiares que recibí del propio régimen de Maduro, de gente como Zapatero, de todo lo que fue el entorno, los hermanos Rodríguez, Delsi y Jorge Rodríguez, de Tarek y el Alzheimer, antes de eso con el tema de las sanciones, estaba para mí muy claro que yo ya era un condenado y todo lo que ha sido estos últimos acontecimientos más las amenazas anteriores comprueban que yo iba directamente a lo que era el destino que ellos quieren para uno, que es la cárcel. Y creo que lo que he estado haciendo yo en estos tiempos de incrementar la presión internacional, de articular a los países para que haya más presión sobre Venezuela, es algo que también tiene un valor enorme y es lo que yo voy a continuar haciendo, obviamente, y mucho más ahora con toda esta presión, este emedrentamiento, esta persecución que tenemos. Habla de amenazas, perdón, de Rodríguez Zapatero, ¿a qué amenaza se refiere? Eso, bueno, yo lo he contado en otras oportunidades, la presión que pusieron para que firmáramos obligatoriamente, la amenaza de que si no íbamos a sufrir persecución política por parte del gobierno, la amenaza de que si nosotros no firmamos por haber tenido todo el tema de las sanciones y la presión internacional íbamos a ir presos, eso pasó permanentemente en Dominicana y en los últimos tiempos nos sentó de manera brutal y antes, cuando no se había terminado el proceso, había la amenaza de que si nosotros, en mi caso personalmente, si no firmaba lo Dominicana por haber impulsado las sanciones y la presión internacional iba a ir presos. Es un proceso permanente de chantaje que lo vivo yo, lo viví yo, pero lo viven todos los venezolanos, lo viven los periodistas, lo viven los activistas de las redes sociales, lo viven los dirigentes políticos. Lo importante es que nosotros sepamos que en eso, donde le estamos haciendo el mayor daño a un gobierno y a un régimen absolutamente ilegítimo, es donde hay que seguir presionando para que tengamos el cambio que merece el país. Ahora bien, diputado, ya a título personal, ¿qué información tiene de su vivienda el día de ayer como estuvo denunciando en las redes sociales? Pues fue allanada, ¿entiende qué fue o cuáles fueron algunos de los rubros que sacaron de allí? ¿Tiene más información al respecto? No, no tengo información porque no han dejado. Entiendo que un equipo de Vivopleva ahora para mi casa, lo cual lo agradezco profundamente. Es la misma casa con que he vivido con mis hijos y con mi esposa desde hace más de 16 años que tengo de casado. Y simplemente es el abuso del poder. Entraron por la fuerza, no dejaron ni que los vecinos se acercaran. Hasta ahora, hasta hace minutos, estaban todavía allí. Es una casa que ojalá ustedes puedan ver con las cámaras de Vivopley, que lo que entra simplemente en mi vida familiar. Tengo videos antes y después del allanamiento previendo cualquier siembra que ellos hayan podido hacer. Pero en todo caso, este abuso del poder a nosotros lo que nos tiene que dar es más fuerza. No es solamente contra mí. Todos los venezolanos vivimos esta humillación todos los días. Desde los viejitos que no pueden cobrar su pensión, que merecen y que es esa miseria, hasta los niños que no pueden alimentarse bien o hasta cualquier persona que necesite una medicina. Es decir, es Venezuela entera. No es solamente quienes estamos en la política o en el periodismo. Es toda Venezuela la que está siendo perseguida por un gobierno que lo único que le interesa es mantenerse del poder. Eso es lo que nosotros tenemos que romper para que quienes tienen secuestrado a Venezuela se abra a lo que significa un cambio democrático en el país. Diputado, ya decía que uno de sus labores estos últimos meses ha sido ejercer presión internacional previendo que algo como un encarcelamiento pudiera pasar, como de hecho le está pasando el día de hoy al diputado Juan Requesens, que además está de alguna manera vinculado en la misma causa que usted. ¿Qué mensaje le podría dar al diputado en este momento? Obviamente entendiendo que sus familiares serían quienes le hagan llegar el mensaje tal. El mensaje es de mucho dolor. Juan es mi amigo personal, diputado de mi partido de Primera Justicia. Es uno de los líderes jóvenes más valiosos de Venezuela. Estoy seguro que de este trauma y de esta persecución va a salir más fuerte, va a salir más líder, va a salir más venezolano, va a salir más comprometido con el país. Y estoy seguro que él tiene la fuerza espiritual, moral y política para saber que va a resistir todo este proceso, que esto va a pasar, se los digo a ustedes también, se los digo a quienes nos escuchan en este momento, esto va a pasar, esta pesadilla va a terminar y va a terminar más pronto de lo que pensamos, porque el país está destrozado por la propia proceso cubana que ha hecho Maduro en Venezuela. Y nosotros lo que nos toca es, en estos capítulos ya finales de lo que ha sido esta tragedia, seguir resistiendo, porque vamos a construir todos juntos un país distinto y vamos a poder lograr ese país que todos merecemos. Bien, diputado, le agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y les agrego algo. Ojalá todos los medios pudieran estar entrevistando libremente y que no sea el miedo lo que también haya tomado, como está sucediendo ahorita, a muchos medios de comunicación. Gracias. Que esté muy bien. Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, nos acaba de ofrecer esta entrevista, dar esta entrevista desde Bogotá, Colombia.